Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y se va del Toluca, Maxi Araujo rompe el silencio y revela su futuro ante el interés del Napoli. Maxi Araujo se ha convertido en uno de los mejores jugadores en su posición en la Liga MX, algo que lo ha llevado a ser convocado por Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay, ya que puede jugar tanto de lateral como recientemente. Ekren Kunur, periodista turco, sorprendió a todos al revelar que el Napoli lo estaba siguiendo de cerca. Incluso estaría dispuesto a pagar 15 millones de euros por el jugador de 22 años. En entrevista con AD Noticias, el jugador del Toluca confirmó que su agente le ha hablado del interés de varios equipos, pero está concentrado en retomar el camino con el cuadro escarlata. Hablé con mi agente y si hay interés, es la verdad, pero estoy muy tranquilo acá y la verdad que quiero salir campeón con Toluca, creo que ese es mi único objetivo, digamos, para este torneo. Toluca hizo una Grand Leagues Cup, siendo el equipo mexicano que mayor actuación tuvo. Sin embargo, en la Liga las cosas no van muy bien, ya que se ubica en la décima primera posición, por lo que el charrúa dejó en claro que su prioridad es llevar a los Diablos Rojos a los cuatro primeros lugares, dejando entrever que se quedará seis meses más en la Liga MX. Lo único que me interesa es acá, sí, lo que me preocupa es acá, porque la verdad tenemos que mejorar. Somos un equipo muy grande, como te dije, y bueno, nosotros siempre nos proponemos estar entre los primeros cuatro. Araujo enfatizó su compromiso con el equipo, expresando su deseo de llevar al Toluca a los primeros cuatro lugares de la Liga. Estas declaraciones sugieren que el jugador podría permanecer en México al menos seis meses más. Por otro lado, Nacho Andrés en el radar de Costa Rica para ser su director técnico, aseguran medios centroamericanos. Medios de comunicación en Costa Rica han divulgado que Nacho Andrés, director técnico del Toluca, se encuentra en la lista de candidatos considerados para asumir el cargo de director técnico de los TICOS. Incluso se ha revelado que en procesos de selección anteriores, el nombre de Nacho Andrés ya había sido evaluado y considerado para liderar la selección costarricense. Desde la anterior designación del director técnico Gustavo Matosas se supo que Ignacio Andrés fue entrevistado como parte del proceso de selección. En ese momento, Andrés estuvo cerca de ser elegido para dirigir a la selección mayor de Costa Rica, aunque finalmente la decisión recayó en otro candidato. Ahora su nombre surge con fuerza, junto con otras opciones como Gabriel Milito, generando expectativas en torno al futuro del equipo nacional. La necesidad de un nuevo liderazgo técnico surgió tras la Copa Oro 2023, en la que la selección costarricense no alcanzó los resultados esperados. Como resultado, se tomó la decisión de no renovar el contrato de Luis Fernando Suárez, el director técnico colombiano que estuvo a cargo del equipo durante dicho torneo. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el radar, la Federación Costarricense del Fútbol busca un estratega capaz de guiar al equipo hacia el éxito en la competición más importante a nivel internacional. La incertidumbre sobre quién asumirá finalmente el cargo mantiene en vilo a los aficionados y a la comunidad deportiva en Costa Rica. El proceso de selección del nuevo director técnico se espera que sea riguroso y bien meditado, considerando la importancia del rol en la preparación del equipo nacional para los desafíos venideros. En resumen, la posibilidad de que Nacho Ambrís asuma el mando de la selección costarricense ha generado un profundo interés en Costa Rica. Con su experiencia y trayectoria en el fútbol, así como su anterior consideración para el puesto, su nombre se suma a la lista de opciones para liderar el equipo en su búsqueda de la gloria en la Copa Mundial 2026. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.